Go Okay, tell me what Wait No Okay Go, count in catalán Okay, I'm Raquel Okay Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Jajaja You jump it again number six, I mean Conte again Okay Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set ¡Deu! 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 ¡Come on! ¡Six-ten! ¡Ok!